La Unión Europea reunirá por primera vez hoy en la capital de Uruguay al Grupo de Contacto Internacional para Venezuela anunciado el pasado 31 de diciembre con el objetivo de facilitar una salida a la crisis venezolana a través de la celebración de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias. España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Suecia, Países Bajos y Reino Unido por parte de la Unión Europea así como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia por parte de Latinoamérica participan en este grupo de contacto. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, acudirá a la reunión ministerial en Montevideo hoy organizada conjuntamente por Federica Mogherini y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. Pero no habrá representantes del gobierno de Nicolás Maduro ni del equipo de Juan Guaidó. El gobierno español, que llevaba meses intentando impulsar este grupo en el seno de la Unión confía en que en esta nueva situación este mecanismo sirva para poner en práctica un apoyo internacional a unas elecciones presidenciales transparentes y creíbles conforme a los estándares internacionales.